estamos en la playa de juandolio nuevamente tenemos la cámara lista allá viene la cliente, la actriz, mi colega, una super mega modelo lo que tú dices, dile algo a la gente ahí, hola, hola, ¿cómo están? ya ustedes saben, ella está de 15, así que chequen qué es lo que hay con la foto chau chau fuera